En el 13 de junio, 1989, General Arnaldo Ochoa Sánchez Administrativo de la Comité Central del Partido de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad head de las misiones militares en Venezuela, Etiopía y Arbol y decorado por Fidel Castro con el más grande honor de la República de Cuba fue puesto a muerte de la silencio de la rivalidad Mysterio general Ochoa fue arrestado apenas tres días antes de suAltynado como Comandante de Cuba, más poderosa armada Este filme es mi atendente a hacer sentido de estos eventos. La realidad ha sido portrayada en la ficción, y cualquier coincidencia entre la ficción y la realidad es pura coincidencia. ¡Eso es increíble lo que han hecho ese hombre! ¡Ese hombre es mierda! ¡Hay ideación por la derecha! ¡Ya! El Consejo de Estado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483 de la ley, y el procedimiento penal militar. Va a conocer de la sentencia dictada por el Tribunal Especial Militar, con fecha 7 de los corrientes, en la causa número 1 de 1989. Por los delitos de actos hostiles contra el Estado extranjero, tráfico de drogas tóxicas, y abuso en el cargo, en la que se sancionó a la pena de muerte por fusilamiento a los ciudadanos Arnaldo Tomás Ochoa Sánchez, Jorge Martínez Valdez, Antonio de la Guardia Fon, y Amado Bruno Padrón Trujillo. ¡Apúntate! ¡Apúntate! El cálido y suro se reportará en chubascos en algunas localidades orientales. Radio Relón. 6.43 minutos. Lleva a la mañana para asistir. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Con ustedes la primera emisión del Noticiero Nacional de Televisión, correspondiente a hoy jueves, 13 de julio de 1989, año 31 de la Revolución. Más de 140 combatientes internacionalistas llegaron anoche a nuestro país, procedentes de la República Popular de Angola. Acudieron a recibirlos a Rosalena Simeón, miembro suplente del buro político y representantes de las FARC, el Minim y las organizaciones de masas. Este nuevo grupo regresa después de haber escrito con sus heroicas acciones otra página gloriosa de internacionalismo proletario. Todos vienen colmados de anécdotas, pero quizás las más significativas fueron las relatadas por dos de estos combatientes que ostentan las medallas al valor Ernesto Che Guevara y Calixto García, respectivamente. Es el honor más grande que puede recibir un revolucionario, llevar en su pecho el efige del comandante Che Guevara. Además, creo que lo que merecen estas medallas que yo tengo puestas en el pecho es todas nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, como dijo el compañero Raúl Cato de Ruz, nuestro ministro de la FAN. Granma publica hoy una nota en la cual informa que en horas del amanecer de hoy 13 de julio fue aplicada la sentencia dictada por el Tribunal Militar Especial en la causa número 1 de 1989 contra los sancionados Arnaldo Ochoa Sánchez, Jorge Martínez Valdés, Antonio Laguardia Fon y Amado Padrón Truquillo. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con el fusilamiento de Ochoa y demás encartados? Después de las aclaraciones del comandante Jefe estamos de acuerdo plenamente en el fallo del tribunal. ¿Ustedes son de la prensa cubana? Por supuesto, compañera, aquí no... ¿Está de acuerdo con el fusilamiento de Ochoa? No, estoy muy de acuerdo. ¿Usted qué piensa? Yo estoy de acuerdo con todo. Que se hayan fusilado porque eso merecía eso. No, yo no estoy de acuerdo, compañera, ¿verdad? No sé explicarme, pero no estoy de acuerdo. Y yo sí pienso que estoy de acuerdo porque eso fue una alta traición a la patria, a la revolución. ¿Está de acuerdo con el fusilamiento de Ochoa? Yo sí. Sí. ¿Por qué? Sí, porque es correcto, traicionaron a la patria, al partido y a Fidel. No tenía que haber hecho eso. Está bien. ¿Usted está de acuerdo? No, no me pregunte nada. ¿Está en el fusilamiento de Ochoa? ¿Ha sido sancionado o está bien? ¿Que se le haya descapado? ¿Que se le haya quitado los grados o está bien? Estamos de acuerdo, pero no va a quitarle la vida. Sí, que habrá de fusilado. No va a quitarle la vida. ¿Usted no sabe cuántos niños, cuántos muchachos fumaron y siniestrar las drogas trabajando con las gente en este país? Como quiera que sea, nos fuimos con las drogas que nosotros sabemos que es matar a nuestros mismos hijos, a los hijos del mundo, que eso no puede decir. En la posición 12-12, en la posición muy amarista, no hay problema en la posición 12-12. En la posición 12-12, en la posición muy amarista, no hay problema en la posición 12-12. Arrestado el general de división, Arnaldo Ochoa Sánchez. Granma publica hoy una nota, en la que informa que ha sido arrestado el general de división, Arnaldo Ochoa Sánchez, Félix de la República de Cuba. Arnaldo Ochoa Sánchez. Arnaldo Ochoa Sánchez. Nuestro símbolo viviente como ser humano, con los defectos que tiene, y todos tenemos uno más o no menos, nuestro símbolo viviente más importante que tenemos se llama Fidel Castro. El oficial de estas Fuerzas Armadas, que más veces yo le he llamado la atención, ya sea sentado delante de él en un buró oficialmente, en una comida familiar, en un pasillo que nos encontremos, se llama Arnaldo Ochoa Sánchez. Lo primero que le empecé a criticar siempre es que siempre está charlataneando. Siempre está bromeando. Nunca se sabe cuando está hablando en serio o está bromeando. Porque es muy grave las cosas que han pasado. Como tal, explica la nota, que no hay ningún problema político ni nada, es lo que se explica la nota, corrupción. ¿Cómo se va cayendo en eso? No andar charlataneando que esa guerra de Angola, que sé yo, que sé cuándo, y que tomamos malas decisiones aquí. Y él en Luanda, aunque daba su viaje al sur, trabajaba aquí, trabajaba allá, que estaba ahí enredado con, al frente de todas las tropas nuestras del grueso, era el jefe de la agrupación de tropas sur, el compañero Polito, y no Ochoa, que lo que se pasaba haciendo otras actividades, que después serán informadas, después que se reúne el Consejo, el Tribunal de Honor. Polito, como le conocemos en la FARC, tanto los veteranos, como los bisoños oficiales, el primero de julio de 1991. ¡Para, Polito! Ya está bueno, han aplaudido mucho Polito. Van a tener que aplaudir a otros también. Pero aquí hay bastante democracia, y si no que lo digan los oficiales, aquí quiero decir en las Fuerzas Armadas. ¿Es así o no? ¡Sí! ¿Ustedes dicen eso porque lo está diciendo el ministro? ¡No! Ahora yo los aplaudo. Mira que hay libertad, hasta de hablar, aunque eso no se lo cree mucha gente. En la prensa, me refiero. Hay libertad de hablar, yo estoy hablando aquí. Alguien dijo una vez que había que decir la verdad y nada más que la verdad. Aunque no siempre es necesario decir toda la verdad. ¿Qué pasó con Osho? Ustedes lo van a saber, ya eso pasó. ¿Qué pasó con Dios? Pues no sé si lo van a saber, pero lo más probable es que lo sepan. Pero lo fundamental que quería decir, que para amigos y enemigos, de todo lo que he dicho aquí, lo oficial es lo que salga en el periódico Granma. Por eso se llama órgano oficial de nuestro partido. Aunque yo no renuncio a nada de lo que dije aquí. Porque lo que salga oficial arreglado en el periódico, en relación, es lo que... porque lo que salga en el periódico es el concepto oficial. El periódico Granma publica hoy una nota donde confirma las actividades del general Ochoa y algunos funcionarios del Ministerio del Interior. Nuestro comandante jefe está muy consternado por estos acontecimientos. El periódico Granma publica Ochoa No, no, no. No, no, no. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué tratamiento ha recibido usted desde que fue arrechado? Perfecto. El tratamiento que le da la revolución ha estado detenido. En el caso mío, creo que he tenido un tratamiento no de preso. Un tratamiento normal. Permiso, si pudiera hablar un poquito más alto. No, digo que en el caso mío he tenido un tratamiento excelente. No tengo nada que alegar en contra de eso. En cuanto a las acusaciones que se me hacen, quiero además decir que no sólo esto que se ha leído hoy aquí, sino que todo lo que ha salido por la prensa, por la televisión, es decir, todo lo que se ha dicho, se ajusta exactamente a la verdad. Y creo que este relato que acaba de ver el ministro es mucho más explícito que lo que yo mismo pudiera decir. Y yo le diría que no es fácil, dentro de los tormentos por los que yo he pasado y paso de una traición a la patria, centrarse en cuáles fueron los motivos que poco a poco me llevaron a mí a este estado de degradación. Sí creo, a priori, que uno empieza por algo y empieza por detalle en la vida. Y yo diría que empieza desde gruñir cuando le dan una orden y hasta terminar pensando que todo lo que viene del mando superior está mal ordenado. Y por ese camino uno se hace de un pensar independiente y llega a creer que uno es el que tiene la razón y uno mismo inmoralmente se justifica las barbaridades que hace. ¿Qué puede sentir un ser humano que su pueblo no desprecie por culpa de él mismo? Creo que hoy el tribunal de mi propia conciencia es más duro que cualquiera. Donde quiera que yo me pare, el tiempo que viva, asumiré esta actitud y esta responsabilidad. Y aunque no lo crean, ya hoy, hace día empiezo a ser otro ser humano. Yo, pero yo mismo me desprecio. Y no hay razón de vida. Si no, no espero más nada. Que sí me corrompí, desgraciadamente. Que nunca en la vida me faltó ayuda. Porque cuando uno llega y llega a un momento de este tipo, uno mismo no sabe qué hace. Se pierde la cabeza. Se pierde la cabeza. Y les repito, hay cosas que no es que no tengan justificaciones, sino que uno mismo no se puede explicar. Por supuesto, uno va haciendo cosas y cosas y cosas aisladas y cuando hoy la veo unida se ve el gran horror que se ha cometido. En ese momento no lo va viendo así. Pero no hay duda que de ahí viene la degradación. Problemas morales, problemas de todo tipo. Que no creo que es necesario, este, ponernos a repetirlo. Pero sí quiero decirle a los compañeros que creo que traicioné a la patria. Y, se lo digo con toda honra de, la traición se paga con la vida. ¿Qué pasó con Dioclo? Pues no sé si lo van a saber, pero lo más probable es que lo sepan. Yo soy Rodolfo, agente de la seguridad del Estado. El sábado 27 de mayo se nos citó a un grupo de compañeros del Ministerio del Interior para efectuar un operativo de contrainteligencia, cuyo objetivo era grabar y tomar videos y fotos en la casa de Dioclo Estorralba. Ya que había la versión de antemano de que allí se iban a reunir al día siguiente, o sea, el domingo 28, algunos oficiales del alto mando con el pretexto de comerse un lecho no sabe. Allí en la fiesta estuvieron ese día Tony el mellizo, el capitán Martínez, Amado Padrón y el general Ochoa. Parece que se pasaron de trago y salió a relucir en la conversación entre Dioclo y Tony la deserción de Azpillaga y del Pino. Ochoa en realidad casi ni habló. A lo único que hizo referencia fue a su preocupación por la suerte de sus oficiales y soldados que habían luchado con él en el extranjero y que ahora, luego de su regreso a Cuba, los tenían rodando como una pelota de un lugar a otro. La fiesta terminó como las dos de la madrugada del lunes. Acto seguido, la contrainteligencia se dedicó a analizar y a enviar sus informes. Silencio en la sala. Acusados, defensores, pónganse de pie. Tienen ustedes algo en contra de los integrantes del tribunal y el fiscal que actúa en este juicio. Sentarse. El documento abordó ampliamente los hechos dados a conocer al pueblo en la editorial del periódico Granma el pasado 22 de junio y se incorporaron además algunos detalles específicos de las más importantes operaciones realizadas en el narcotráfico así como del proceder deshonesto, corrupto, desleal y traidor de esos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Arnaldo Ochoa Sánchez. ¿Qué grado tú tenías, Martín? Capitán. ¿Qué piensa Escobar que es usted? Escobar piensa que yo soy representante de un grupo de funcionarios cubanos que están decididos a... Martín, no me hagas filosofía que coser un grupo de funcionarios cubanos. ¿Tú qué pensabas que Escobar estaba pensando? Que había un grupo de cubanos... No, chico, ¿quién eras tú? Un funcionario con autoridad suficiente para hacer lo que estaba haciendo. ¿Un funcionario de qué? Un funcionario del gobierno cubano. ¿Iba a consultar con quién, le dijo usted a Escobar? Eso no se definió, o sea, él... No, yo pregunto concretamente. ¿Voy a consultar con...? Con nadie. Que eso se iba a consultar. ¿Solo así? Solo así. ¿Es decir, con el Espíritu Santo o con la Virgen María? No. ¿Va a consultar? No con el Espíritu Santo. ¿Y usted qué hacía allí, Martín? ¿Cómo? ¿Usted qué hacía allí? Yo venía, como les repito, venía... Ochoa me había enviado a ver a Tony, producto de que Tony había sido invitado a una reunión a visitar la finca de Pablo Escobar en Colombia, y que él por su rango y por su cargo no podía ir. Y entonces Ochoa me envía a mí a sustituir a Tony. Entonces ya usted viene a vincularse al mundo del narcotráfico. Positivo. ¿Conscientemente? Positivo. Con la orden de su jefe. Positivo. El acusado, Arnaldo Ochoa. Positivo. Una pregunta, Martín. El Ochoa con el que usted trabajó en Angola, ¿era el mismo Ochoa de Etiopía? No. ¿Por qué? Había cambiado considerablemente. ¿En qué sentido? Había cambiado en su forma... notamos en él un perfil un poco que prepotente, y notamos también en él una falta de madurez, tanto política como ideológica. ¿Usted cree que él estaba involucionando entonces en el orden político? Sí. En todas estas correrías por Panamá, por Colombia, en tus estrechas relaciones con Escobar y con los narcotraficantes, ¿tú te sentiste oficial de las Fuerzas Armadas alguna vez? Sinceramente no. ¿Qué tú te sentías? Me sentía una persona que había perdido la dirección, producto, o sea, había perdido producto de la inmadurez que teníamos, habíamos perdido, había perdido yo personalmente mi capacidad moral y mi capacidad... ¿Cuándo tú descubriste eso, Martín? Yo descubro eso exactamente después que suceden todos los hechos, pero eso... Ah, ¿ahora? Sí. ¿Y para ti qué es patria, Martín? Esta tierra donde vivo. Donde vives y que tú mancillas. Martín, ¿tú te das cuenta que tú has puesto al país y a la revolución a punto de perder lo que más vale, y lo que nos ha costado 30 años de sangre y de sacrificio, que es el prestigio, la dignidad y la moral de este pueblo? ¿Tú te imaginas que tú podías ser el chivo confirmatorio de toda la campaña que durante años y años el imperialismo ha hecho contra esta revolución? Prende. Como se puede apreciar, vivía modestamente. Tenía un apartamento modesto. Lo que tenía dentro del apartamento... No, eso es... Son cajas de ron, cajas de whisky. Es decir, que usted puede vivir donde usted quiere, en una cueva. Pero disfruta la vida suavemente. No tenga la menor duda de eso. Lo que sí, para aclaración a lo mejor de alguna... de la sala, no son cajas de whisky. Si es posible que mencione los que son cajas, si son cuatro o cinco cajas de ron que yo compré para mi hija, que cumple 15 años. Sinceramente. Eso sí, independientemente de que soy responsable, como usted dice. Pero sí de ron, son cinco que yo tenía que comprar para mi hija, que cumplía 15 años, y me hago responsable de eso. Usted tiene hijos, ¿verdad? Cuatro hijos. Cuatro. Usted pensó en alguna de estas operaciones, cuando recibía dólares del narcotráfico, y cuando reforzaba sus empresas con narcotráfico, ¿usted pensó en las consecuencias del narcotráfico ante la juventud del mundo? En realidad no pensé en eso, no pensé en eso. Pero usted ha viajado mucho por el mundo. Sí, señor. ¿Usted ha visto la miseria? Sí, señor. ¿Usted ha visto las consecuencias del narcotráfico? Sí, señor. ¿Usted ha visto lo que significa para la juventud? Correcto. ¿Usted conoce que es el flagelo de la humanidad en este momento? Sí, señor. ¿Usted es parte de esa fábrica de desgracia al mundo? Sí, señor. ¿Y su conciencia de la guardia? No, mal. ¿Usted sabe y permite que Cuba está expuesta a un riesgo mortal, a una provocación que podía dar al traste con la revolución, que son los inventos de Ochoa y las porquerías de negocio que hacía su hermano? Y todo eso, ¿se olvida usted de su condición de general? ¿Se olvida usted de su condición de revolucionario? ¿Se olvida usted de su condición de hombre digno? El riesgo que está correndo a su país y cobardemente se esconde en sentimiento de esa naturaleza para ocultarlo. Correcto. Lamentablemente, usted tiene un solo calificativo. Usted es un traidor. ¿Dónde se graduó como maestra? Yo me gradué en la universidad. ¿En qué es el técnico? En la carrera se llama Profesoral Superior de Ciencias Económicas. ¿En qué año se quedó? Como en el 80, ya estaba en el ministerio. ¿En el 80 ya estaba trabajando en el ministerio? En instrucción. Trabajaba en instrucción. ¿Y durante seis años ejerció como profesor? Ejercí como profesora. ¿Luchó con los adolescentes de este país? Sí. ¿Y usted pudo seguir viviendo? Cambiando la vida entre los adolescentes a esta a convertirse en un centro de distribución de drogas para ser consumida por los adolescentes del resto del mundo o por lo menos de los Estados Unidos. ¿Y usted dormía bien por la noche? ¿Usted empezó la carrera con vocación de maestro? Recusado, amado padrón. ¿Usted fue miembro del ministerio del interior? Sí. ¿Desde cuánto? Desde 1963. ¿Dónde usted se vincula con Ruiz? ¿Con? Con Ruiz. Con Ruiz Po. Con Ruiz Po. En... Ya en... Aquí en Panamá. ¿En esta etapa? En... Sí, ya en la etapa... En esta nueva etapa suya de empresarios. ¿Dónde hablan ustedes por primera vez en narcotráfico? ¿En Panamá? Bueno, yo había regresado a Cuba ya y él se quedó en Panamá de representante de... De Interconsul. ¿Y usted no era... No, de MC, de MC ya. ¿Ya no de Interconsul sino de MC? De MC. ¿Pero en Panamá usted hablando de narcotráfico? No, nunca. Para darme una pregunta. ¿Usted hacía solo negocio con cocaína? Diga. ¿Usted nunca estuvo envuelto en negocio de marihuana? No. ¿Por qué? ¿La marihuana no... No, no. ¿Es rentable? ¿No es atractiva? Nunca se me propuso ningún negocio de marihuana. ¿O hubo una división de trabajo entre él y usted? ¿El se fue de la marihuana y de la cocaína? ¿Cómo era así? No, en lo absoluto. Nunca se me propuso ninguna operación de marihuana. Bueno, vamos entonces a la otra, a la 89. ¿Para qué usted quería once pistolas y ocho revólveres? Yo me gustaba coleccionar ambas. ¿Usted, cuántos autos usted montaba en un día? Yo, eh... ¿Qué usted quería demostrarle a este pueblo? ¿Que usted era impune? ¿Que usted podía lucir los automóviles ostentosos o esos indecentes que estaban ocupados allí en Villamarita para regarlo por la cara cuando la gente estuviera esperando el ómnibus que el narcotraficante en Cuba podía vivir como un escobar en Colombia? No me olvide la moto porque en el... Allá se le olvidó la moto. ¿Eh? ¿Usted montaba la moto? No. ¿Y para qué la compró? No, después no la... No, no se montó porque esa moto nunca se... ¿Cuánto costó esa moto? 3.500... 3.400 dólares. ¿De quién eran los 3.400 dólares? ¿Es suyo? Sí. ¿Suyo? Sí. ¿De su salario? Sí. ¿Cuánto usted ganaba al mes? Yo ganaba en Panamá 700 dólares mensuales. ¿Y se gastó 4 meses de salario por comprarse una moto? No, yo tuve... ¿Y se dedicó a pasar hambre 4 meses? No, yo tuve 4... 3 años en Panamá. Ah, fue el resultado de sus ahorros. Correcto. Así que usted se gasta el lujo de montar en 11 automóviles y de pasar por encima de los convenios que este país firma con las Naciones Unidas. Yo he terminado. A mí me vale el presente. Yo he terminado. Querido Lázaro, en estos difíciles momentos me dirijo a ti, pues a pesar de todo lo que nos separó posteriormente, desde que nos conocimos en la revista Güemia, se forjó entre nosotros una amistad a la cual ahora apelo. El asunto que necesito urgentemente plantearte es que pienso que dentro de poco estaré detenido junto con un destacado grupo de compañeros con quienes hemos estado discutiendo el futuro de Cuba. El problema es que ante la enorme crisis económica, política y social que vive el país, decidimos buscar vías de solución. Pues de lo contrario, esta situación va a terminar con una insurrección popular que va a dejar un saldo de decenas de miles de muertos y al país totalmente devastado. Desde hace algún tiempo se ha estado conversando con numerosos mandos de unidades. ¿Está consciente del estancamiento político-social? Todo comenzó con las discusiones políticas orientadas en el partido dentro del marco de rectificación de errores entre los altos jefes del Minim y el Minfar. Las discusiones se fueron profundizando hasta que llegamos a la conclusión que la única salida a la crisis económica y política de Cuba sería con la renuncia de Fidel y Raúl. Con este objetivo se elaboró una proposición que en su momento sería presentada ante la Asamblea del Poder Popular. Sin embargo parece que se ha producido una traición pues desde hace más de 15 días están deteniendo elementos comprometidos en el plan y se dice que dos de ellos han confesado. Por mi parte estoy seguro de que ya estoy siendo detilado y tal vez el final se está acercando. ¿Por qué? Como sé que está sumado a ese combate por los derechos humanos te pido que si me detienen denuncies este caso internacionalmente. Tal vez nos podría suceder como los oficiales de las tropas coheteriles Marcelino Sánchez Díaz e Iván Rodríguez Monomet quienes con un grupo de cerca de 40 hombres tenían un plan para tomar una estación de radio y llamar al ejército a una rebelión. Pero los capturaron y los fusilaron a casi todos. Si esta carta algún día te llegara haz que todos sepan que nunca fui traidor a mis compañeros y que por sobre todo amamos a Cuba. Hasta siempre amado Padrón Trujillo. Acusado Arnaldo Choa Sánchez ubíquese frente al tribunal. Ochoa Sánchez la ley le da el derecho de declarar desea usted declarar bueno si o no en este momento acusado si conteste las preguntas que le hará el fiscal siempre mirando hacia el tribunal Arnaldo Ochoa Sánchez este país hace un poco más de tres años fue convocado por el comandante jefe del partido a un proceso de rectificación de errores de tendencia negativa etc. que ha conmovido una buena parte de nuestra población. Durante todo ese tiempo usted permaneció fuera de Cuba. No sé Casi todo Yo una gran parte de la vida la paso por fuera de Cuba. A usted no 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 Esto de empezar a hacer la revolución de nuevo por métodos distintos ¿A usted no le entusiasmó? Esas son cosas difíciles ¿No le entusiasmó? ¿Por qué no me va a entusiasmar? ¿A usted? En su intervención ante el tribunal de honor en las dos intervenciones realmente mostró a nuestro país porque había usted general de división porque había sido un héroe de la república ¿Usted conoce le han informado lo que en el extranjero se dice de toda esta problemática que estamos enfrentando en este juicio? Precisamente yo estaba esperando terminar a pedirle permiso al presidente y hablar algo de esto yo he tenido la oportunidad de ver algunos materiales que se refieren a lo que aquí sucede ¿No? en realidad ¿Qué se dice ahí? que hay una incisión política que lo que hay es un levantamiento militar en Cuba que es sedición que el ministerio de las fuerzas armadas y el ministerio interior hay su elevación que hay división interna en el partido que hay una se dice aquí que hay una lucha entre los viejos y los jóvenes ¿eh? al pueblo cubano que a mí me llegaron drogados al tribunal de honor y bueno ya que se ocupan de transmitir esto al mundo también este que transmitan la verdad ¿no? que transmitan la verdad y le pudiera decir también que llegó un momento en mi vida militar que también me sentí cansado ¿no? cansado y muchas veces en el mismo Angola me vi en situaciones muy difíciles muy difíciles para mí muy complejas ¿no? y creo que unido esto a tantos años como diríamos de actuar solo ¿no? tomé el camino equivocado creo que sobran palabras hay muchos hechos y preferiría que se actuara por los hechos ¿no? si no sé si usted quiere preguntar algo de otra cosa Ochoa tuvo conocimiento de que había un grupo bajo el mando del ex coronel Tony de la guardia realizando operaciones de narcotráfico en Cuba bueno en realidad yo no tuve conocimiento Tony nunca me dijo a mí que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico él me habló a mí de las operaciones de tabaco que estaba haciendo una operación de tabaco una operación de objeto de arte otra de creo que la última hace un mes y pico dos meses de Gallo Fin ¿no? pero realmente hablarme de que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico aquí no dentro de la concepción que yo tuve de esto nunca fue la idea central no fue traficar droga a través de Cuba ese proceder no fue el mío y aquí hay cantidad de compañeros que me conocen saben que yo no actuaba así esa es la realidad Ochoa yo pregunto lo siguiente cuando usted haga la conciencia de que Tony la guardia está haciendo ese negocio que puede poner en riesgo la 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 credibilidad y la de la revolución cubana usted nunca pensó denunciar la actividad de Tony la guardia no es que le repito yo no puedo yo no yo no yo nunca sube en ciencia cierta que ellos estaban haciendo operaciones de narcotráfico usted como revolucionario general y héroe antes que se le rompiera el el mecanismo que le mantenía esa posición no llegó a sentir repugnancia por las consecuencias de sus actos independientemente de que dije que las evidencias están en contra mía los que me conocen y saben como yo vivo saben que yo nunca he sido ni que tengo nada eso es en lo absoluto Ochoa qué cosa le propuso Martín y Escobar le propuso Martín y Escobar no sé usted cree que usted pudiera algún día llegarse a sentir feliz como Pablo Escobar sabiendo que está asesinando una buena parte de esta humanidad para enriquecerse y para hacer hoteles en Cuba y cree usted que esta revolución merece la indignidad de desarrollar su turismo a partir de un dinero manchado por la droga y manchado por la sangre y la degradación de sabe yo cuántos cientos de ciudadanos del mundo a partir de ese día Cuba más vale que desapareciera de la faz de la tierra si este país va a vivir a cuenta del negocio de estos señores no, lo que pasa es que todos esos mecanismos existen Ochoa pero a qué precio a qué precio en la salud del pueblo a qué precio en la salud del mundo porque si fuera un negocio de buscar no sé brillante hasta los marfiles estos trasnochados del Congo se le podría perdonar pero droga Ochoa cocaína para envenenar pueblos enteros nosotros que somos internacionalistas que mandamos a morir a nuestra población voluntariamente a defender otros pueblos le vamos entonces a mandar como medio como narcotraficantes internacionales el veneno de la droga para qué salvamos pueblo entonces para matarlo después con droga Ochoa realmente yo me siento desconcertado porque yo llevo muchos años de conocerlo muchos años muchos años de verlo actuar en la jefatura del ejército oriental en la jefatura del ejército central en la jefatura del ejército occidental le he visto dirigir maniobras dirigir ejercicios dirigir tropas conozco de sus hazañas en Etiopía conozco de las cosas que usted ha hecho y me pregunto ¿es posible que este hombre sea el mismo hombre que después se transforme en un perfecto irresponsable que compromete el prestigio la dignidad el honor de su país con una irresponsabilidad absoluta que conoce que hay un grupo de gente vinculado al narcotráfico en este país y siendo general y siendo héroe y siendo responsable es incapaz de ir a la más alta instancia de gobierno y decir que hay un grupo de delincuentes haciendo negocio con el narcotráfico pero yo digo ¿usted es el mismo Ochoa de Etiopía? Posiblemente no pero que usted ha puesto a Cuba en riesgo cuatro, cinco, seis veces pero además inventa un negocio que no se sostiene que no hay nadie capaz de sostenerlo abrir un camino a la droga para que vengan a hacer el lavado de dinero no nosotros en el exterior ni nuestros ilustres narcotraficantes fuera de Cuba ¿puede un narcotraficante invertir en obras de turismo y de construcción y de edificios en Cuba sin la anuencia y el conocimiento del gobierno cubano? ¿y por qué usted esconde entonces? nos está creando usted sueña con ver edificios y con ver el desarrollo del turismo y yo pienso ahora en la demolición de esos edificios en la en razón de la vergüenza de este país cuando le diga esa inversión que ustedes han disfrutado es el resultado de una acción de narcotráfico que además inventó Arnaldo Ochoa Sánchez yo no puedo yo no yo no puedo es que este es su pajillo Ochoa si nunca lo he negado es el que usted ha defendido miles de veces si y que ha ocurrido dentro de Arnaldo Ochoa para ahora regalarlo regalárselo al enemigo y por eso le estoy diciendo la verdad como ocurrieron todos los hechos yo he terminado por el momento compañero Ochoa tiene alguna otra cosa que decir ¿desea decirle alguna otra cuestión al tribunal? si yo quería referirme a un a un hecho aprovechando la oportunidad del tribunal que sucedió cuando el tribunal de honor en el tribunal de honor el único acusado que concurrió fue yo muchos de los acusados que hoy están aquí y de los testigos que están fuera declararon yo quiero decir ante el tribunal que muchos trataron de quitarse responsabilidades de arriba que a mi juicio no hablaron claro y que otros dijeron mentiras y inclusive de los testigos que creo que no están en esta sala hubo algunos que hicieron exageraciones y en el fondo es por quitarse responsabilidades de arriba mucho bastante puede retirarse supuesto vamos a ser sinceros los cubanos somos muy buenos vamos a ser sinceros los cubanos somos muy buenos vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros los cubanos la gente habla y se hace y loco muchas veces cosas pagas que se dicen en el chequeo que se hacía de la casa de Albert que se descubre que está viviendo Dios que allí y algunas de las actividades a las que se dedicaba ese domingo vimos una serie de documentos que probaban esas actividades ya en ese material se demostraba de manera friaciente incuestionable las inmoralidades en que estaba incurriendo Ochoa con otro con uno de los hermanos la guardia se descubre como incluso a una muchachita que había estado en una de las fiestas habían disfrazado de conveniente y combatiente internacionalista de miembro del Minin y la habían llevado para Juan está casi un mes allá regresa esto había ocurrido en septiembre del año pasado ya este año más o menos en febrero es que llegan la muchachita empieza a hablar de algunas cosas fue una de las fiestas en virtud de lo cual se descubrieron unas cuantas cosas importantes está hecha con sentimiento para gozar romperos romperos lo que passé lo que so Acusado, Luis Pobre, la ley le da el derecho de declarar. ¿Desea declarar? Deseo. Conteste al fiscal la pregunta que le va a formular. Acusado, usted era capitán del Ministerio del Interior. Así es. ¿Usted conocía a su pariente Reinaldo? No. ¿Y dónde se conoce? Ajá. Reinaldo había solicitado unos servicios, o sea, honorarios de... De Interconsul. De Interconsul. Y tenía que pagarlos. ¿Tenía? Que pagarlos. Ajá. Y entonces las oficinas que teníamos nosotros, o sea, que se habían establecido en Panamá... ¿Cómo usted hace contacto con su pariente? Él llega a pagar... ¿Cómo se identifica su pariente como usted? Él llega a pagar y entonces él conoce allí que el gerente se llamaba Miguel Ruiz Pobre... Él se llama Reinaldo y él conocía a mi padre porque él es el primo de mi padre. ¿A los funcionarios de este departamento no le puede estar prohibido tener relaciones con un pariente que es gusano? Eso no está prohibido. En lo absoluto. Absoluto. Tiene que hacer cuenta que yo lo único que atendía era gusano. Sí, pero una cosa es atender gusano como cliente y otra cosa es echarse un pariente gusano y restablecer relaciones con quien nunca ha conocido. ¿No? No, yo no... Bueno, correcto. De relaciones comerciales tan normales... ¿Dónde surge el narcotráfico? Voy. El camino iba así y entonces iba... Entonces un día él me hace el comentario a mí. Él me lo hizo a mí. ¿No usted a él? No, no yo a él. No, en realidad no yo a él. ¿Él a usted? Él a mí. No, pero digo lo de a mí. Y entonces es así que un día coincidimos Amado Padrón y yo allá. Y entonces le comunico a Amado Padrón que él me había comentado la posibilidad de que a él le considerara, que yo le hablara al grupo, de que le consideraran esto. Yo se lo comunico así a Amado Padrón. Amado Padrón me dice a mí que esto hay que tratarlo. Pero no obstante eso decide que hay que tratarlo en La Habana. Pero no obstante eso decide reunirse con él y nos reunimos con él. Y él entonces explica en detalle que él, ya eso lo sabíamos, que él tenía dos aviones, que era propietario de ellos, que tenía vínculos directos, que no necesitaba, o sea, tenía relaciones con lancheros directos. Empieza a hablar de toda una serie de cosas propias del narcotráfico. Unos días después Amado Padrón me pide a mí que pueda viajar a Cuba con Reinaldo Ruiz. Yo lo acompaño en un vuelo normal y entonces vamos a esa reunión. En todas esas idas y venidas, ¿usted conoció a Martínez? Sí, sí, me alegro que me lo diga porque dije algunas cosas. Sí conocí a Martínez. Porque a mí, personalmente, un día en la acera, cuando yo le digo a Martínez, porque a Martínez lo están buscando, y yo mismo le digo a Martínez, oye Martínez, te quieren ver a Amado Padrón y Antonio de la Guardia. Y entonces Martínez me dice, yo no tengo problema de ningún tipo. Yo estoy plenamente convencido de las cosas que estoy haciendo y la importancia que tienen las cosas que estoy haciendo. No se me olvida nunca. Porque todo lo que yo hago, mi jefe lo discute al máximo nivel. Me dijo Martínez, textualmente. Y quisiera que Martínez tuviera el valor de decirme aquí, en esta sala, que es mentira. Que me lo dijo. Me lo dijo. Y esas cosas, en realidad, corrieron. No porque las corrí, sino porque Martínez iba mucho. Allí, y habló, incluso un día oí en el pasillo, a Eduardo, comentar también, comentarme. Chico, yo tengo la impresión que esto está al máximo nivel. ¿No queda más nada por decirle, acusado? Sí. ¿Queda algo por decir? Sí. Dígalo. Que la única vergüenza que he tenido es decir la verdad. De todo lo que he cometido. Y que la única condición de revolucionario que me puede haber quedado a mí es tener la valentía que me faltó para negar todo esto. Para poder decir la verdad, despidiste. Bien, acusado. Yo le pido que se calme. ¿Quiere que le diga más? Ah, bueno, si hay algo más de... Sí. Es que estoy en medio de todo preparándome, yo me... Discúlpeme. No, no, no importa. Eh... Yo... Yo... De momento sentí... ¿Qué coño? Los americanos estaban adelante. Y él me dijo... Ya lo sabes, Fidel. Y te voy a dar una noticia. Fidel resolvió este problema. Y me habló, inclusive me ejemplificó... Con una pelota de basque. Y que casi al final... La brillante de nuestro comandante... Nos había sacado del lío. Tenía que buscar todo lo que tenía en mi mente. Esto parece como si me hubiesen reclutado. Se lo dije al instructor. Como si yo fuera un enemigo. Usted no es enemigo, Gustavo. Además de ese contacto con Martín... ¿Usted conoció algo en relación con sus operaciones? Eh... Secretario. Me dio que lo vean. Repito unos minutos para que el médico lo hiciera. Sí, ya lo dejamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo se siente, Teorio? Bien, mucho mejor. Al finalizar su declaración... Usted dijo varias cosas interesantes. Pero realmente no se entendieron bien... Por el estado emotivo en que usted se encontraba. Usted declaró textualmente... Que en la fase final de este periodo de las operaciones... Se encontró un día con Martínez... Y este le dijo... Yo no tengo problema de ningún tipo. Todo lo que yo hago, Alex... Yo estoy plenamente convencido de las cosas que estoy haciendo... Y la importancia que tienen las cosas que estoy haciendo... Porque todo lo que yo hago... Mi jefe lo discute al máximo nivel. Más adelante... Declaró... Incluso un día... Oí en el pasillo a Eduardo comentarme también... Bien... Chico... Yo tengo la impresión... Que esto está... Al máximo nivel. ¿Fueron esas sus palabras? Sí. Y podría dar algún detalle... Señor presidente... Del tribunal... Yo deseo... Profundizar en estas declaraciones... Y pido a usted... Que traigan a declarar... Al acusado... Jorge Martínez. Acusado... Jorge Martínez... Ubíquese... Frente al tribunal... De un paso... A la derecha... O... Acusado Martínez... Conteste las preguntas que le hará el fiscal... Acusado Martínez... ¿Es cierto... O no... Que usted le expresó al acusado Ruiz Pote... De la seguridad... De que todo lo que usted hacía... Su jefe Ochoa... Lo discutía al máximo nivel? No. En ningún momento. En ningún momento. ¿Usted nunca escuchó al acusado Ochoa... Decir que esto se discutía al máximo nivel? Jamás. Y le pido permiso para dar una explicación... De esa conversación... Según... Mi memoria. A mí me basta, señor presidente... La conversación... Acusado... Díaz Izquierdo... Respondo a las preguntas que le hará el fiscal. Acusado Díaz Izquierdo... Es cierto... Que usted un día le dijo al acusado Ruiz Pote... Textualmente, cito... Chico... Yo tengo la impresión... Que esto está... Al máximo nivel. Nunca se lo ha dicho. Nunca... Nunca ha dicho eso. Ni lo pensó. Perdón. Ni lo pensó nunca. Pienso... Considero que... Lo he pensado en varias oportunidades... Lo pensé en varias oportunidades... Y le puedo explicar por qué también. Díganse. Porque... Por la razón de que... Por los recursos... Por los medios... Y por... Todas las posibilidades... Que se facilitaron... Para realizar esta actividad... En algunos momentos pensé... Que estaba autorizado. ¿Autorizado por quién? ¿En qué nivel? ¿Al máximo nivel del partido? No, pensé que al... ¿Del gobierno? No, por lo menos al nivel... ¿Del Ministerio del Interior? Del Ministerio del Interior o de mi jefatura. Discúlpeme que hable así porque... Producto del problema es nervioso. Me muerden los dientes. Cálmese, acusado. Ahí hago lo posible. Acusado Antonio de la Guardia Fon. Ubíquese frente al tribunal. Acusado de la Guardia Fon. La pregunta que le agrada el fiscal. Acusado Antonio de la Guardia. ¿En algún momento... Que usted recuerda... ¿Le hizo conocer algún subordinado suyo? ¿O le dio a entender a esto... Que este negocio estaba autorizado... ¿Al máximo nivel o a un nivel superior al suyo? En ningún momento. Inclusive ni lo dejé entender nunca. Ni se... Se los comuniqué claramente que esto era una responsabilidad mía. Que esto no lo conocía nadie, nadie, nadie... A ningún nivel superior a mí en el Ministerio del Interior. Ellos son conscientes. Están claros. Pueden decir lo que digan, pero ellos están... Jamás pueden mentirle a este tribunal diciendo que pueden haber pensado... Que yo les puedo haber dicho o mencionado o intuido de que esto estaba aprobado a otro nivel. Ellos convencidos de que ninguno de ellos puede plantear eso honestamente. Pero planteado por el acusado Eduardo... No puede haberlo pensado. Ni pensado, ni pensado. A pesar de los recursos que usted movía... Ni pensado. El movimiento de aviones, de lanchas, de lancheros... Ni pensado, imposible. De la forma que ellos ejecutaban las operaciones. Ellos saben que no... Póngase cómodo, general. Compañero general... ¿Usted podría explicar al tribunal... ¿Cuándo comenzaron ustedes las investigaciones de este caso? Bueno, nosotros comenzamos las investigaciones de este caso... A partir de las orientaciones recibidas del comandante en jefe... Y a partir de ese momento... Empezamos a trabajar sobre los 11 acusados que se encuentran en este lugar... Hasta su detención... Y el posterior procesamiento desde el punto de vista de la instrucción de los mismos. Coincidimos plenamente con la calificación que el Ministerio Fiscal... Hace de los delitos que se le imputan a nuestro defendido. Que ciertamente estos principios... Fueron violados por mi representado. Traicionó... Con esto no solo nuestros más sagrados principios... Sino que como él mismo dijera... Se traicionó a él. Es un principio elemental. Somos los primeros que reprochamos y condenamos... Conductas como la que lamentablemente... Hoy juzgamos en este acto. Aceptamos la calificación de los delitos... A que hace mención el Ministerio Fiscal... En la tercera de sus conclusiones provisionales. En el caso de Ruiz Pó... Debemos apreciar que a los 14 años era agente de la seguridad. Es decir, era colaborador secreto del Departamento de Seguridad del Estado. Que los acusados en este juicio... Y específicamente mis representados... Se apartaron del camino de la revolución... Y violaron con sus conductas... Una... Un mayor trabajo de formación ideológica... Responsabilidad mayor es una responsabilidad política... Y decimos esto... Y una mayor vigilancia de todos... Que su falta de vigilancia, espíritu crítico y análisis... Se deteriorará a sus condiciones de revolucionario... Probadas a lo largo de casi tres décadas. La cual reafirma una vez más... Los principios de nuestra legalidad socialista... Así como la actividad... De que están investidos nuestros tribunales. Acusados... Desean agregar algo nuevo... Que no se haya planteado... En favor de sus defensas... La vista del juicio oral... Ha concluido. La vista del juicio oral... La vista del juicio oral... Caí en... En esta porquería... Hoy me arrepiento, pero bueno... Es tarde... Eh... El daño... El daño en general... Hemos empezado haciendo daño a la revolución... Hemos hecho daño a... Hemos hecho daño a... Las otras actividades del departamento... Hemos hecho daño al ministerio... Hemos hecho daño al pueblo... Hemos hecho daño a la familia... Traicionamos la imagen de nuestros... De nuestros mártires... Hermanos nuestros... Que yo he traicionado... De invento... No pensé en ello... La realidad no pensé en ello... La conciencia mía está muy... Muy mal... Yo me siento mal de verdad... Desde el punto de vista de conciencia... No hay que pensar en hermanos míos... Que murieron en Angola... En Venezuela... Nosotros merecemos el peor de los... Que nos... Que nos castiguen severamente... El peor... Yo le pido que esto sirva de ejemplo... A otros revolucionarios... Combatientes... Y que no cometan el delito que yo cometí... Nunca... Nunca lo... Esto se borra de la conciencia de uno... Hasta con las gotas... La última gota de mi sangre... Hasta el día que sea... Hasta el día que lo decida la revolución... Tratar... Si en algo puedo... Limpiar la mancha tan grande... Que el hecho de la revolución... Y la traición tan grande... Que el hecho de los principios... Del comandante jefe... Esto se borra de la conciencia de uno... Imposible traicionar al comandante jefe... Su imagen... Y esta revolución... Es faltar respeto a nuestro comandante jefe... A nuestro pueblo... A nuestro partido... De esto hemos traicionado la confianza... Del comandante jefe... Sus postulados... Lo que ha defendido la revolución... Lo hemos mancillado... Que no debemos respirar ni el aire que respiramos... Que nuestra sanción debe ser... De hecho... Y ahora hay que pagar... No hay otra cosa que hacer que pagar... Y no hay con qué pagar... Y una de estas madrugadas... Y una de estas madrugadas... Casi al salir del sol... Cuando concluíamos presididos por Fidel... Una larguísima jornada... Con la cabeza atormentada... Como pienso que estarían los demás compañeros... Con el sueño ausente... Con el sueño ausente... Mientras me paseaba... Por mi propio despacho... Y fui a cepillarme los dientes... En el baño que está detrás del mismo... Mirándome... En el espejo del baño... Vi que corrían lágrimas por mis mejillas... Y como es de suponer... Primero me indigné conmigo mismo... Inmediatamente me repuse... Y comprendí en el acto... Que lloraba por los hijos de Ochoa... A quienes conozco... Desde que nacieron... Lloraba por los hijos... De los otros... Acusados... Lloraba por sus... Por sus madres... Y demás familiares... Pero lloraba sobre todo... Por nuestro pueblo... Por esta tonelada de fango... Que se le echaría encima... Creo que debemos partir de un principio... Con que gana más la revolución... Con el fusilamiento... O no... De los encartados... Y me expresé diciendo... Que creía que ganaba más... Con el no fusilamiento... De los mismos... Esta fue... Mi expresión sincera... Y así lo creía... Honestamente... En ese momento... Cuando el compañero Raúl... Hizo su intervención... Aportando cargos... Muy contundentes... Mi criterio varió... Y cuando el comandante en jefe... Hizo el resumen... El criterio que tenía... Desapareció... ¿Cuándo han herido a Fidel? ¿Cuánto daño le han hecho? ¿Cuánto le han hecho sufrir? Incluso yo creo... Esto deja... Una marca imborrable... En su salud... Lavemos el ultraje... Pasemos de una vez... Esta bochornosa hoja de la historia... Y levantemos la frente limpia y pura... De la revolución... Yo personalmente... Expreso mi criterio... De absoluto convencimiento... De que es indispensable... Que es justo... Que es humano... Que es correcto... Aplicar la condena... De fusilamiento... A los encartados... La pena de muerte... Era... El desenlace... Inevitable... Para algunos... De los afondantes... Sancionados... No podemos vacilar... En aplicarles... La pena máxima... No podemos vacilar... Es nuestro deber... Y debemos cumplirlo... Estoy de acuerdo... Repito... Con la decisión... Del Tribunal... Militar Especial... Estoy de acuerdo... Con aplicar la pena de muerte... A Arnaldo Ochoa... Aquí... Expreso... Mi conformidad... Con la sentencia dictada... Por el Tribunal Militar Especial... Han traicionado a Cuba... A Fidel... Y a Raúl... Aquí es una traición a la patria... A Fidel... Traición a la patria... A Fidel... Traición al país... Traición al pueblo... Traición a la revolución... Traición a Fidel... Sean sancionados... A pena de muerte por fusilamiento... Que se cumpla... Y ejecute... La sentencia... Mantenga... Y se cumpla y ejecute... La pena de muerte impuesta... Hacia la pena capital... De pena de muerte por fusilamiento... Pena de muerte por fusilamiento... A pena de muerte por fusilamiento... De muerte por fusilamiento... Muerte por fusilamiento... La pena de muerte por fusilamiento... Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio de la Guardia Espónica, Amado Padrón Trujillo y Jorge Martínez Valdés. Considero que este proceso se ha caracterizado por su excepcional limpieza. Creo que no exageraría si digo que nunca hubo un proceso judicial con tanta participación, con tanta información, con tanta claridad y con tanta equidad. Pero lo que no puede existir necesariamente es la necesidad de hacer lo que la opinión pública pida o lo que la opinión pública piense. Con Ochoa se actuó con todo el cuidado que debía actuar a partir de informaciones sobre cuestiones de tipo moral asociadas a otras informaciones que habían llegado indistintamente en un momento y otro. Si hay una institución donde se sabe lo que hace la gente, es el MIFAR. Porque el MIFAR tiene los medios y tiene la organización necesaria para llevar el control de los hombres. Tampoco íbamos a arrestar a Ochoa para que no se escapara. No obstante, había todavía la esperanza, realmente de una discusión a fondo con Ochoa, para que rectificara todo aquello. Porque lógicamente cuando él llega de Angola, porque lógicamente cuando él llega de Angola, lo que se sabe de Ochoa son muy pocas cosas. Y lo grave es que tenía esas ideas, cuando ya sabía que iba a recibir la responsabilidad del ejército de Occidente. Fue sincero Ochoa ante el Tribunal de Honor. Ya no lo fue ante el Tribunal de Justicia en el juicio oral. Ya no lo fue. Fue distinto, fue otro hombre. Fue vacío. No quiso asumir la responsabilidad. Dijo mentira. Y prácticamente nosotros no nos ocupamos del gobierno en el año 88. Desde mediados de noviembre hasta fines del año, nosotros no nos ocupamos del gobierno. Nosotros le dedicamos todo el tiempo, pero todo el tiempo, a esa lucha, a esa guerra, para los soldados, hasta caramelo. No había día en que yo no preguntaba, no preguntar ahí en el Estado Mayor cuántas toneladas de caramelo, de galletitas, de chocolate habían salido para los soldados. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Qué nais los tenían? ¿Cómo dormían? ¿Qué colchonetas tenían? ¿Qué comida tenían? La responsabilidad era nuestra. Y yo decía, si hay que poner una fábrica de la Ocopelia en el sur, ponemos una fábrica de la Ocopelia en el sur. Y aquí no se atendía ni las cosas del gobierno, por lo menos yo no, y no podemos descansar hasta que aquí hay un solo mundo. No el mundo de los burgueses, de los pequeños burgueses, sino el mundo de nuestros obreros, de nuestra clase obrera, de nuestros trabajadores, de nuestros campesinos. De repente se invade lo que estaban haciendo todos los individuos, el intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Eran unos hijos de puta. Mezclar a Raúl en esta porquería. Mezclar a Raúl en esta porquería. Mezclar a Raúl en esta porquería. Y por tanto, compañeros, creo que habiendo expresado con suficiente amplitud los puntos de vista, me sumo al criterio que todos ustedes han expresado en la tarde de hoy. De todas formas, aunque hemos escuchado ese criterio, pido que formalmente votemos los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano los que se opongan por unanimidad del Consejo de Estado, se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. ha concluido la sesión. la sentencia del Tribunal Militar Tuvo oportunidad de salvarse. Sí, realmente Ochoa tuvo oportunidad de salvarse. Que se sincera y asume sus responsabilidades y dice la verdad. Se hubiera podido discutir eso como un hombre verdaderamente arrepentido. Yo considero que el Tribunal Militar fue generoso. Yo creo que casi todos los inculpados podían ser sancionados a la pena capital. Pero pienso también que el Tribunal fue justo. En su decisión. En el momento en que, como aquí se dijo, se cuestiona y se quiere cuestionar al socialismo y al Partido Comunista de Cuba. Pienso que nuestros tribunales han hecho una advertencia. Yo creo que ahora se va a entender mejor. No, 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 no me maten. Si esto no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!